Ustedes presentan esta iniciativa popular, una iniciativa legislativa popular, para legislar sobre el tema nepotismo. ¿Por qué? Porque vimos que la legislación vigente, Paraguay tiene leyes anti-nepotismo del año 2005. Primera versión 2005, la segunda 2012 y la última actual 2014. Y en casi 20 años de vigencia de la ley anti-nepotismo no tenemos ni un solo procesado siquiera por nepotismo. Y eso tiene que ver con la definición, una cuestión filosófica, la definición que hablábamos acá antes de entrar al aire, de que la definición filosófica del nepotismo de nuestra legislación permite eso. Permite esa posibilidad de que la gente en abierta comisión de nepotismo no encuentre configuración en la ley. Entonces salen libres por eso. Claro, y yo te diría incluso más. O sea, la ley vigente, estimado mío, tiene una definición de nepotismo que es restrictiva. Y entonces ocurre que, por ejemplo, Pedro Aliana puede llamar por teléfono al presidente de la Cámara de Diputados y decirle, ahí está Monserrati que quiere trabajar. O sea, le contrata Raúl Latorre y no es nepotismo en los términos de nuestra ley. Así es. Ese es un tipo de nepotismo que es directo. Y bueno, nadie hace esa estupidez, digamos, de contratar directamente a su sobrino. Entonces lo que hace, y el otro tipo, la otra definición de nepotismo está en nepotismo cruzado o indirecto. Donde Enrique, ministro de Justicia, Robert Cano, ministro de Salud, nos cruzamos los parientes. Claro. En contratación directa. O sea, lo que habíamos hablado nosotros acá con la OAT, Teresa Flecha, digamos, cuando empezó el tema, es que por eso ella y los demás denunciantes penales del caso no están usando la ley de nepotismo porque no sirve. Tráfico de influencias. Es tráfico de influencias, pero sobre todo lesión de confianza. Sí, totalmente. Totalmente. Este, ella lo que insistió mucho es que la figura que se va, o sea, la figura penal que corresponde es lesión de confianza. Pero volvamos un poco al tema del nepotismo. ¿Y ustedes qué proponen? Proponemos eso. Proponemos un marco legal que se ajuste a lo que hay aquí en Paraguay. Entonces proponemos que los parientes, hay una lista larga, yo le llamo a la gente que está en la cúspide del poder. Esa gente va a declarar todos sus parientes y afines. Y esos parientes y afines no van a poder ingresar directamente a ninguna institución pública. A ninguna. Salvo que sea por concurso, obviamente, ¿verdad? Entonces con eso vos bloqueas esa práctica que hoy ya está en común. Esa es una innovación. La segunda tiene que ver con otro mecanismo de nepotismo, Enrique, que tiene que ver con los comisionamientos. ¿Conocer los comisionamientos? Entonces esa forma típica del nepotismo también se da, donde se hacen traslados de conveniencia. O sea, yo estoy hoy día sobrino de Enrique, ministro. Enrique levanta el tubo y me manda ahí teipú comisionado. Claro, aunque es el caso del hijito de Roya Torres, nuestro asesor. Yo soy muy grosero con el hijo de Roya Torres, nuestro asesor en paja, porque todavía no puedo explicar en qué nos asesora. Entonces son casos de nepotismo, Enrique, que se dan. No, a ver, mi querido Robert, no hay ninguna duda acerca del fenómeno, ¿verdad? Lo que creo que estamos discutiendo todos los paraguayos es, permíteme, voy a ir un poco para atrás, un ratito. Y, estimado mío, acá vamos a una cuestión de contexto, pero que es importante entender. ¿Qué es el código penal en una sociedad? ¿Qué es el código penal? El código penal, estimado mío, es una convención en la que la sociedad pone por escrito qué conductas no quiere y, por tanto, castiga a los que incurren en esa conducta para generar un efecto rectificador, disuasivo. Ejemplos clásicos. No matarás. No queremos matarnos entre nosotros. Luego, matar se castiga. No robarás. No queremos robarnos entre nosotros. Robar se castiga, sí. Muy bien. No queremos que los funcionarios contraten a sus parientes. No lo queremos desde el año 2005. Y, en consecuencia, esa conducta debe ser castigada. Y lo que hemos hecho es que estos políticos, o muchos políticos, han subvertido la voluntad pública y eludieron el castigo en la ley. Así es. Burlaron a la ley. El espíritu, por lo menos. No, es que la ley no tiene castigo penal. Así es. La ley vigente. Tenía, tenía, hasta el 2012 tenía. Era un hecho homologable a tráfico de influencias, con pena hasta tres años. En la última versión sacaron eso. ¿Viste? O sea, vamos empeorando. Totalmente. ¿Entendés? O sea, es una involución. Así es. Bueno, y la propuesta de usted es, bueno, ¿va a tener cláusula penal? Sí, tiene. Tiene. Vamos a una cláusula penal que eleva hasta cinco años de condena para los involucrados. Estamos hablando del que contrata, del contratado y el pariente del contratado. Esas personas están involucradas, el juez dirá cuál es el grado de responsabilidad. De responsabilidad. De responsabilidad. Correcto. Porque además, independiente, como estábamos hablando, yo sí creo que hay una lesión de confianza. Y vea, si me permitís, quiero explicar. ¿Por qué lesión de confianza, estimado? Y ustedes ya lo hemos discutido acá con miembros del Congreso incluso. ¿Qué pasa si yo te cobro a vos impuestos? Tengo la plata del impuesto que te cobre a vos y le digo a Robert, Robert, te voy a regalar la plata que me pagaron. Sí, pues no puede ser tan público. O sea, va a ser demasiado descarado. Y entonces yo te digo, no, no te vayas a preocupar. Yo te voy a dar un trabajo. Vos vas a venir a las siete de la mañana, vas a cavar un pozo y a las seis de la tarde venir y llenar el pozo. Y mañana haces lo mismo y pasado, y pasado, y pasado. Y por tanto, hay un trabajo. Cavar y tapar un pozo. ¿Verdad? Y yo uso eso para pagarte el impuesto tuyo, amiga mía. Y entonces vos me dices, no, no, acá hay un trabajo. No, estimado amigo. Ese trabajo no es necesario. Y por tanto, usar dinero tuyo para pagar una cosa que no es necesaria es lesión de confianza y tiene pena carcelaria. ¿Entendés? Claro, todo lo mismo. Entonces, para mí el punto es así. Trabajos no necesarios para ir a la cárcel, chico. O sea, a la cárcel. O sea, ¿qué es esto de no lo que pasa? No, no, no. O sea, ¿cuál es el trabajo de Montserrat? ¿Cuál es el trabajo de Rollito? ¿Cómo se llama Rollito? Bueno, ya me va a ir. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esas son las lagunas legales que, atende bien lo que te voy a decir, que la iniciativa popular pretende, no solo esta, las que van a venir a futuro. Y rellenando, ¿verdad? Convengamos que el Poder Legislativo, que lastimosamente en los últimos años se ha visto totalmente degradado, creo que este es el Congreso tal vez el peor que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo disiento con eso, pero después lo vamos a ver. Correcto, correcto. De todos modos, las propuestas legislativas, como las que he mencionado, en el 2015, una involución en el tema del nepotismo. Entonces, nosotros los ciudadanos observamos eso así, con impotencia, y decimos, ¿qué es lo que podemos hacer para poder cambiar esto? Bueno, hoy tenemos una herramienta que antes era mucho más difícil, Enrique. Antes era a mano. Hoy día, literalmente, tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder participar y llevar una propuesta como esta en el Congreso. Esta propuesta que acabamos de decir no nació del Congreso de algún congresista. De hecho, la propuesta que hoy día está en el Congreso del Senador Noñez no incorpora estos elementos. Claro, ahora, yo tengo entendido, pero tengo que hacer una salvedad sobre lo que dijiste previamente, si me permitís. Porque para mí es muy importante, Robert, en el debate público, y te lo digo de todo corazón y no para, o sea, si quieres, obviamente lo discutimos, pero no me quiero desviar el tema, pero sí quiero hacer la salvedad. No, yo creo que este es el Congreso mejor que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué, estimados amigos? Y lo voy a reivindicar todas las veces. La razón es porque la razón de existir del Congreso es una sola y ninguna otra. El Congreso no es un comité de premios Nobel. El Congreso no es un comité de monjes. El Congreso no es un comité de carmelitas descalzas. ¿Saben qué es el Congreso? No, el Congreso es la representación del pueblo. Punto. No, no, no. El Congreso no requiere nada más que ser legítimo en su representación. Y eso es lo que ocurre en este Congreso. Y es la primera vez que ocurre. Este es el Congreso más legítimo de toda la historia de nuestra democracia. De toda la historia del Paraguay. Y el hecho de que esté Hernán Rivas no significa que el Congreso sea ilegítimo. Nada no significa. Hernán Rivas tuvo votos. Punto. Se acabó. Hernán Rivas comete delito afuera de Hernán Rivas. Pero la representación de este Congreso es la más legítima en toda la historia del Paraguay. En toda la historia del Paraguay desde el 14 de mayo de 1811. En consecuencia, yo no puedo aceptar sin decirlo que este es el peor Congreso del país. No, no, no. Este es el mejor. De que haya figuras controvertidas, por favor. Y en el Congreso donde estaban los señorones, Benítez Florentín, Campos Cervera, Gualdino Ramón Lobera y compañía. ¿Y ellos acaso no hicieron la legislación de la corrupción? Muy señorones. Evelio Fernández Arevalo hoy. Profesores, doctores. Pero, por favor, Evelio Fernández Arevalo justificó, estimado amigo, el marzo paraguayo. ¿De qué me van a hablar? ¿De qué moral? Perdóname, pero tenía que decirlo. Volvamos al punto. Sí. Volvamos al punto. Fantástico. Entonces, ante la ausencia de respuesta de los Congresos a temas como este. Imagínate si vos tuvieses la oportunidad, Enrique, de liderar una iniciativa popular de una ley antinapotismo. Vos hubieses cambiado esta que tenemos ahí. Supongo que sí. Pero no teníamos herramientas, Enrique. Hoy día tenemos, mediante la figura de la iniciativa popular, la posibilidad de introducir cambios innovadores necesarios en el Congreso. Propuestas, por lo menos. Que yo digo, esperar que ciertas cosas ocurran en el Congreso, olvídate, no van a ocurrir. No van a ocurrir. Por ejemplo, ¿por qué tuvimos una involución? Porque seguramente no convenía. Te pongo un ejemplo. Las chicanas. Las famosas chicanas. Vos sabías que hace como 10 años, rebutó el finado. Había presentado como presidente de la corte un proyecto de ley antichicanas. Hace 6 años, 5 años, Martínez Simón presentó de vuelta un proyecto de ley antichicanas. Vos pensás que el Congreso trata ese proyecto.